La primera dama era Panira Ojeda Subillaga, ahora soy yo. Vos decís que te casaste conmigo, pero nunca fuimos al registro civil. O mejor dicho, cada vez que quedamos en encontrarnos ahí, vos no fuiste. ¡Claro que estamos casados, paparazas! ¡Estamos casados por civil, por iglesia, por tribunal militar, por pastor evangélico, por Facebook y por psicólogo social! Gracias por ver el video.